Fuera de mi camino Si te gusta esto y esto Polar destruirá al pacarantino Entonces esto te va a encantar Talentosos, terroríficos y super fuertes Ellos son Bellota y Polar, alias la fuerza Prepárate para ser elegante Únete a su equipo en Emparejados, un mashup de Cartoon Network Mañana, 11 de la mañana